Nos están preguntando sobre el No Circula. ¿Qué noticias tienes, Marcos Hipólito, sobre el Hoy No Circula en este lugar? Para empezar, Manelí, que hoy aplica de manera normal, este lunes 24 de octubre, no circulan vehículos con engomado de color amarillo, terminación de placas 5 y 6 con holograma de verificación 1 y 2, como todos los lunes, aplica de manera normal, el programa no circula hoy lunes 24 de octubre. Hubo confusión porque ayer por la tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó contingencia ambiental, lo anunció la Comisión Ambiental de la Megalópolis, por 157 puntos de ozono que se alcanzaron a las 5 de la tarde en la estación Istacalco, pero luego corrigieron a las 6 y 20 de la tarde, corrigieron, dijeron, unos minutos después y debido a la acción del viento y el incremento de la nubesidad, la concentración cayó rápidamente hasta 138 puntos y continuó reduciéndose, incluso esto permitió el cierre de ambos bloques de carriles del Paseo de la Reforma para la procesión de Catrinas, pero se armó un caos vial impresionante, cierre de reforma, afectación en avenidas Insurgentes, el circuito interior además de calles y avenidas aledañas en las colonias cercanas, por el cierre de reforma, lo que es el caos vial del congestionamiento, aumentaron la contaminación, pero ellos dijeron que todo está normal, fue muy breve, la contingencia ambiental duró pues una hora y así las cosas, pero hoy normal el no circula, o sea que para quienes habían preocupado, no hay mayor problema, Manelic. Oye, pero ahora hay un desfile todos los días, ¿no? Fue el de los alebrijes, ahora el de las catrinas, luego viene el del día de muertos, bueno, ¿por qué no pasen uno solo y ya? ¿Por qué? Y qué ganas de estar importunando a la gente. Pues es dipán y circo, Mario. Mira, ayer hubo una clase que de salto, de brinco, de no sé qué, y que se rompió. ¡Ay, Alejandro! ¡Buenos días! ¿Qué hubo de brincolín, no? Un récord Guinness. No, no era de brincolín, era de otra cosa. Pues es brincolín básicamente, lo que pasa es que ahora son como individuales, no es el grande donde saltaban 6, 7 niños, sino es individual para hacer ejercicio, o sea, saltas, das pasos de un lado para otro, sobre tu propio lugar y todo, pero yo no creo que haya no sé cuántos miles de personas en sus casas que todos los días hacen eso y de pronto esperaran. Ojalá un día nos junten a todos para romper un récord Guinness. Yo creo que ese es un acarreo, no sé, para Guinness, pues realmente me parece que de pérdida de, no de tiempo, porque el ejercicio siempre es bueno, sea donde sea, pero no sé si habrán comprado esos brincolines o cada uno llevaba su brincolín de la casa. E insisto, y es una actividad que ha pasado desapercibida ante mis ojos y que nadie hace, o que 80 mil personas o no sé cuánto, porque realmente se veía muy llena la plaza mayor. No es barato el aparatito, ¿eh? El brincolín ese no es barato, ni fácil de andar moviendo como para eso. Bueno, espectáculo. Primero, ¿ya ven? Ni renunció ni lo despidieron, ahí está. Aquí anda. Y luego, déjame, te contesto Mario, ayer alguien dijo eso, otro logro de la 4T, el desfile de las Catrinas, logro de la 4T, el desfile de los alebrijes, miren, otro logro de la 4T, y así lo manejan. Bueno, yo a mí me diría otro problema creado por la 4T, y así contribuyen en esa idea, yo creo que la comparten la mayor parte de la gente. Porque aún peatones que les gusta agarrar ese día para ir a pasear y todo eso, llega un momento en que no te puedes movilizar, porque tus vehículos, lo que utilizas, hacían eso en transporte público, se ve estorbado. Pues sí, pero... Embotellamientos en día, que no debería haber embotellamientos, ¿por qué? Celebraciones. Yo sí vi a Alejandro, la gente andaba en el centro. Y muy contentos, pintados de Catrinas, que es lo que ahora rifa. Así, lo que llama la atención, el de alebrijes lleva años, yo me acuerdo, no sé si todavía lo organiza el Museo de Arte Popular, el MAP, que está en la que era la vieja estación de bomberos, ahí sobre, atrás de, paralela a Avenida Juárez, el MAP. Y ese sí se hacía. Lo que a mí sí me sorprende es que hayan dividido este de Catrinas por un lado y vaya a haber el desfile macabro James Bond el próximo sábado. Yo sí creo que podrían unirlos en uno solo, que fuera mucho más vistoso y que la gente ya supiera que ese día es. Pero, sí, la gente estaba contenta, o tan contenta que hasta el canciller, no sé si lo vieron disfrazado de Catrina. Y a eso no le faltó el eslogan, peor que Chucky, peor que Jason, peor que alguien, el canciller. Porque además no se veía tan contento, yo no sé si le dijeron sus asesores políticos, tú disfrazate de Catrina porque ahorita vas a ser precandidato, hazlo. Y entonces nosotros no se ve como muy contento. Es la estrategia de apelar al más bajo común denominador del atractivo del público, ¿no? En lugar de enaltecer la cultura nacional, enaltecer a las artes gráficas del país, a la música del país, se busca enaltecer los gustos más superficiales de la población, ¿no? Pero, en fin, es una estrategia contraria a la que tendría un gobierno serio. Y te faltó porque también hubo el de los zombies, ¿qué? ¿Ah, la caminota zombie? Eso. Pero eso no es en las 4Ts, es una broma. Pues, sí, pero mira, hace ocho días a nosotros, bueno, a mí, que una marcha de Star Wars. Ah, sí, esa fue otra. Y fue una locura por los que quedamos atrapados ahí. Por cierto, el gobierno de Puebla reactivará la verificación vehicular suspendida desde el 2020. Por lo pronto va a ser voluntaria. ¿Quién va a ir voluntariamente? Ya que no hay verificentros. Ay, y si no hay verificentros, ¿cómo implantan una necesidad? ¿Pues eso es una locura? ¿Pues es que así nació el programa Un Día Sin Auto? Allá por el 89, ya no me acuerdo en qué año, pero empezó siendo voluntaria. No, no me acuerdo. Te decían que si querías dejar tu coche. Aunque si querías verificarlo, era voluntario. Ya luego, cuando vieron que no había mucha voluntad, lo hicieron obligatorio. En 2020 fueron clausurados 17 verificentros. Así que apenas los van a licitar y van a volver a reactivar eso. Pero cuando haya contingencia aquí, Puebla le va a entrar al no circulo. No le va a quedar más remedio. Entonces van a tener que verificar sus vehículos. Pero no es el mismo aire. Pues es lo que llaman megalópolis, Mario. Hay una cordillera con volcanes elevados entre los dos lugares. Son dos cuencas distintas, de ríos distintos. No tiene por qué hacerse eso. Pues no sé, me supongo que los que entran a la Ciudad de México. Bueno, eso sí. Yo no lo veo mal, porque efectivamente es una megalópolis, aunque Puebla atraviesa exactamente. De hecho, sube de altitud, ¿no? Pero yo creo que para que fuera exitoso tendrías que poder verificar en cualquier lado de los estados participantes. Porque luego es una monserga, si tienes del Estado de México, tener forzosamente que verificar en el Estado de México. O en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México. A mí me parecería que eso facilitaría que la gente estuviera más al día. Pero ahorita es cada quien en su Estado y en las condiciones que el Estado pone. Me imagino desde luego que es por la percepción de recursos o lo que percibe cada Estado por eso, ¿no? Pero si es una comisión medioambiental, es la CAME, me parece, o el CAME. Entonces, sí tendría que ser una política uniforme para todos los estados que forman parte. Mensaje. Mario Méndez es como el pitufo gruñón. Odio los desfiles, odio la alegría, odio el odio. Pues no, porque está dando... Está dando una razón. Una razón que deberíamos de entender en una ciudad de tantos millones de habitantes que no se puede volver un poblado en el que hagan desfile cada tercer día. Sí, yo asistí, me encantó, el viernes, perdón, el sábado en la mañana, al desfile de los Alebrijes. Muy bonito. Pero ahora me entero que al día siguiente fue el desfile de los no sé qué. Y también por la misma zona y demás. ¿Por qué no se hizo un único desfile? Claro, a mí me encantan los desfiles. Lo que me choca un poco es que todos los días hay un desfile de distinta especialidad y que interrumpan el tránsito en el centro de la ciudad. Es que fue un fin de semana en el que esta zona del centro no te podías mover. Desde el viernes con Juan Manuel Serrat, después el sábado, después el domingo. Y ¿sabes quiénes la sufren? Los comerciantes. Y los que vienen a tratar de hacer sus negocios o los que se tienen que llegar a chambear. Bueno, el concierto de Serrat en el Zócalo, ahí no hay absolutamente ningún problema y es a las ocho de la noche. Se pusieron las bocinas, me tocó verlas porque fui al museo del Centro Histórico del Museo del Templo Mayor y estaban preparándolo. El sonido, increíble, un sonido de alta tecnología de primera categoría. Nunca había oído sonido tan nítido, tan voluminoso y a tal distancia que se oí muy bien. No cuesta barato. Lo que nos está costando, exacto. Claro que no cuesta barato. María de la Luz Díaz Olache, de Ciudad Nesa, 74 años. Mi hija de 42 años, es enfermera en el Hospital Español. Sale a las 4.45 a.m. para llegar a las 7 a.m., que es su hora de entrada. Pues dos días se le hizo tarde, el viernes y ayer domingo. Y para reponer esos minutos, tuvo que quedarse más tiempo. Dice que ambos días, reforma era un caos. ¡Qué manera de atrofiar la vida del trabajador! Fue horrible. Y dice mi hija que lo peor es que tiene que tomar taxi. Y eso no está contemplado en sus gastos. Ah, claro, pero son logros de la 4T. No todos son logros de la 4T, pero las manifestaciones también es un atropello igual, ¿no? Pero, ¿para qué hacer cosas que causan más problemas que beneficios? Mensaje. La marcha Star Wars la hicieron particulares, no el gobierno. Mi fuente, periódico Reforma. Ya lo dijimos. Lo dijimos. Yo lo que digo es que también es un exceso. Sí. Que ya cualquiera puede organizar o bloquear una avenida o hacer una marcha. Y a veces son 5 los que están cerrando una avenida. Sí, sí. ¿Y qué piden? Pues una cosa que si bien es grave para ellos, no lo es para los cientos o miles que atraviesan por ahí. Ah, sí. Igual lo de Star Wars, qué bueno que quieren celebrar y que son fanáticos de la marca. Pero para eso cerrar una avenida como Reforma me parece un poco excesivo. Qué bueno que celebran. Ahí sí no te metas. Star Wars y los zombies, déjalos de lado. Todo lo demás me parece muy criticable. Sí, sí, sí. Es que pudieron haberse juntado en Chapultepec. Oh, exacto. O sabes que, por ejemplo, en la Plaza de la República. Ándale. Y órale, a dar vueltas o lo que quieran exhibir. Pero dañar a todos por eso es de lo que hablamos nosotros. Un equilibrio.